En el juicio a Belén González Peñalba, al testificar Iñaki de Juana, intentó ocultar que había sido su compañera de comando en los años 80. No conozco a Belén González Peñalba de aquella época, la conozco posteriormente, de los medios de comunicación, de que fue la interlocutora con el señor Aznar, las conversaciones de Ginebra, que todo el mundo lo sabe, de que está en la cárcel. Ginebra